La sonorense Alejandra Valencia festejó su cumpleaños 17 con el tercer lugar en tiro con arco este lunes al acumular 671 puntos en los lanzamientos de 60 y 70 metros efectuados en el Estadio Panamericano de tiro con arco. La arquera igualó en puntos a su compañera Aida Román y se quedaron a 4 unidades de la estadounidense Miranda Lech en la punta de la competencia individual. En la modalidad de selección, México acabó el primer día de actividad en el primer puesto con 1968 puntos, seguido por Estados Unidos y Venezuela.